Música Buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición de Aventuras de Pesca y cocina con su amigo el Oaxaqueño Buenas noches, tardes, días, por donde quiera que nos vean en esta ocasión, pues vamos a cocinar unas langostas nada más que, pues les voy a enseñar un poco el proceso de cómo prepararlas a la mantequilla, como a mí siempre me ha gustado prepararlas pues los invito amigos a ver el video, espero que les guste y por acá las tengo ya por acá tengo las que voy a cocinar en esta ocasión vamos a cocinar unas unas cuatro, unas cuatro langostas ahí está ahí está ahí está amigos, cuatro esta se anda moviendo muy rápido anda muy, anda muy activa a mí casi la langosta para, bueno por lo regular la langosta para prepararla tiene que estar viva cuando es fresca ya cuando también se puede congelar ya congelada también se puede preparar más este, más adelante pero como en esta ocasión nos vamos a preparar hoy pues hoy estamos a a 14 de febrero pues ahí felicidades para todas las amistades para todos los amigos que ven los videos este saludos, saludos especiales para todos saludos para el hermano Tony que quería ver este un video de cómo preparamos las langostas entonces pues hoy vamos a hacer cuatro porque siempre tienen bastante carne entonces vamos a a compartirlas aquí con la familia con mi esposa, mis hijos y este y pues más adelante les voy a enseñar el proceso de cómo limpiarlas y luego cómo cocinarlas y ya comérnoslas pues ya 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 se dan una idea pues este video va dedicado para todos los amigos que ven este los videos para mis puñados, mis hermanos puñadas también para todos sobrinos pues para todo para todos los que ven los videos saludos para todos especiales gracias por el apoyo suscríbanse al canal denle like compártanlo porque eso nos ayuda a crecer un poco más en este en esto de los videos es algo que nos gusta hacer pescar y cocinar y entonces pues vamos a aprovechar para hacer algunos videos pues nos vemos más adelante con este el proceso de la cocinada amigos pues bueno amigos vamos a empezar con el proceso de limpiar las langostas ahorita vamos a ver cómo cómo estos son puros machos puros machos los cuatro los cuatro son machos porque tienen las este esta parte de acá esto es chico no es este es un macho grande pero la hembra tiene estas más grandes para guardar la huevera bueno pues ahí estamos a abrirla vamos a ver aquí así le buscamos la tripa esta es la esta es la que se encarga de desechar todo lo que comen aquí está la aquí está donde entra la comida y acá es donde sale entonces vamos a a limpiarla le removemos le removemos la tripa y listo no tenemos que lavarlas ni nada nada más así este así ya quedan listas para para ponerles los ingredientes nos vemos más adelante amigos pues bueno amigos vamos a a ponerles un poco de condimentos que sería nada más pimienta un poco de pimienta molida ahí está entonces vamos a ponerle también sal de ajo estos son todos los ingredientes que yo ocupo para preparar la langosta sal de ajo pimienta molida y listo ahí quedan ahí quedan sazonadas para hacer un video corto no más cuatro langostas a la mantequilla ya tengo el sartén en la lumbre aquí lo tengo ya listo para ponerle lo lo que sigue entonces aquí vamos a ponerle mantequilla pero que que sea mantequilla mantequilla no margarina no aceite no aceite de ningún tipo de aceite pura mantequilla el que la quiera hacer con aceite lo puede hacer con aceite lo puede hacer con margarina pero yo en lo personal me gusta hacerla con este con pura mantequilla así vamos a dejarla que se derrita y vamos a poner creo que cocinaron picante en esa en esa sartén porque ahorita me dio me llegó el el aroma al picante y me andaba dando tos bueno vamos a desenvolverla bien y la vamos a aquí anda mi nieta vicky saluda vicky hola dile buenas tardes aquí anda mi nieta acompañándome en este en este rato de cocina vamos a a dejar que se derrita un poco la mantequilla y ya luego continuamos amigos pues bueno amigos le vamos a poner un poco de ajo este ajo que lo conseguimos allá en la tienda ya está este listo nomás para me gusta hacerlo más con el ajo natural pero como ahorita ando un poco apurado pero bueno vamos a hacerlo así que se derrita dejarlo que se vaya derritiendo ahí va nos vemos más adelante pues bueno amigos vamos a continuar ahora vamos a poner día 2 día 2 langostas yo todo el tiempo las pongo así con la con la este carne para arriba y el carapacho para abajo para que vayan agarrando color aquí ya están unos tomates que vamos a hacer una salsa de molcajete más adelante nos vemos más adelante amigos pues bueno amigos las vamos a tapar con con un este aluminio para que este para mantenerlas un poco este un poco este tapadas así que no salpique mucho nos vemos más adelante pues bueno amigos vamos a a voltearlas hay nada más para que vean como están quedando vamos a darles una vuelta porque ya ya están agarrando otro color diferente y este que le tengo la según yo le tengo la lumbre bajita encontré la tapadera esta vamos a bajar otro poquito otro poquito más así tapaditas y nos vemos más adelante amigos pues bueno amigos ya quedaron las primeras miren nada más esta hermosura así así debe de quedar la langosta que no quede dorada aquí está mi asistente a ver a ver pasa el plato aquí está la primera cuidado se te cae ponlo derecho porque así se mueve y entonces sí aquí está la otra amigos miren esta hermosura de de langosta dedicada para todos para todos los que ven los videos hoy estamos a 14 de febrero del año 2024 y estamos cocinando para pues para nosotros ahí está le vamos a echar otro poquito más de mantequilla porque si no se nos quema nos vemos más adelante amigos pues bueno amigos ya quedó la la primer tanda va con la segunda aquí ya ya las voy a a voltear miren nada más esta hermosura de de langosta creo que pasa a limpiar la otra de este lado ahí está así es como quedan las langostas miren qué qué hermosura así las vamos a dejar otros cinco minutitos hacia abajo y y este y pues ya vamos a a terminar de cocinar las saludos para la señora Rosalba Cruz allá en el Estado de México para el amigo Miguel Notario también allá en Villahermosa Tabasco para el amigo Barú allá en el Estado de México saludos amigo Barú y y a su hijo Uriel también saludos Uriel aquí andamos cocinando este 14 de febrero nos vamos a comer unas langostas que hemos estado pescando pues últimamente han estado saliendo varias entonces vamos a aprovechar porque no las podemos guardar mucho tiempo ahí están las langostas este hermano Tony usted quería ver cómo las cocinaba ahí está y si algún día llega a venir para acá de repente le le guardamos unas ya sabe aquí está su casa el día que guste venir a California como platicamos este en la ocasión que nos conocimos allá en Houston Texas pues aquí estamos amigos saludos para el amigo Pablo González también saludos Pablo gracias por el apoyo aquí estamos ir a cocinando nos vemos más adelante amigos ya para cerrar el video pues bueno amigos se ha llegado la hora de la cena ahí está el molcajete de salsa de de tomatillo con serrano una hermosura esto buenísimo pero bueno ya esto también ya lo vamos a apagar porque ya ya quedó listo y terminado ahí está ahí está así quedaron las langostas amigos pues va a ser todo señores señoras jóvenes esta receta de la langosta a la mantequilla me la aprendí hace más de 20 años porque siempre me ha gustado pescar la baja saludos para para el hermano este Ubaldo allá en Tijuana en Tijuana Baja California él también ve los videos y y de repente cuando pues vamos a pescarlo a veces le invitamos y si no le traemos su pescado y eso saludos al capitán Guillermo Cepeda también allá en Camaluz su esposa Luz y pues todas sus familias y sus hijos ahí está amigo ahí quedó nos vemos en la próxima edición de aventuras de pesca amigo gracias por el apoyo y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.